Después de haber derrotado a Sabrina Villar, nuestro héroe ha regresado a la delegación Miguel Hidalgo en busca de su quinta medalla en la nueva ubicación del gimnasio que se dañó por el sismo. ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Huele horrible! ¡Eh! 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 Si no te gustan estos olores de acá, mi hermoso territorio, puedes irte amigo, no eres bienvenido. ¿Tú quién eres o qué? Soy Charles Down, el guardián del gimnasio de la líder hispánica aquí en Chapultefec. Yo decido quién entra y quién sale, hermanito, y como no te gustó el olor, puedes irte en paz. No mames, güey, déjame pasar. Es que no puedo. ¿Por qué no puedes, güey? Soy un entrenador y quiero entrar por la medalla, carajo. Relájate, hermano. Es que nadie te conoce. No me tienen que conocer, solo voy a ir a batallar con la líder. Mira, mira, estás dando un mal viaje, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este chico? Este vato que quiere retarte una batalla a Pokémex, pero no tiene el respeto para los olores ni la hierba sagrada que aquí crece. Pobre criatura desdichada. Pero está bien, aceptaré tu reto solo para que aprendas a respetar la naturaleza. ¡Sí! Muy bien, entonces comencemos con esta pelea. ¡Vegana, yo te elijo! Sin gluten. En este caso, Chairo, yo te elijo. Chairo, mañana es mi presidente, carnal. ¡Vegana, utiliza tu ataque de lechuga orgánica! ¡Los animales son amigos! ¡Los animales son amigos! ¡Pérate, carnalita! ¿Qué es el previviento, carnalita? ¡Pérate! ¡Chairo, utiliza morralazo! ¡Simon, carnal! ¡Ahora sí! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ataques con verduras? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me avientas lechuga? ¿Eh? ¡No ves que estés haciendo comida! ¡Vegana, utiliza tu taque de jugo verde sin conservadores ni sabores artificiales! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¡Machaste mi camiseta del movimiento! ¡Chairo, descalificación! ¡Ahora! ¡Pinche chamaca desnutrida! ¿Carnívoro? Sí, a huevo. Hoy en la mañana mi entrenador me dio un tocino, hijo de su puta madre de delicioso. ¡Está doyendo mi corazón vegano! ¡Dile algo! ¡Hasta chillar, maldito! ¡No, no puedo! ¡No puedo con este asqueroso carnívoro! ¡Sácame de esta tortura! ¡Vegana, regresa! ¡Muy bien, Chairo! ¡Regresa! ¡Inlímpiate el jugo porque qué fruto haces! ¡Tuviste suerte esta vez! ¡No es suerte! ¡Es que soy el protagonista! ¡Pues a ver cómo te va con el siguiente! ¡Ambientalista! ¡Yo te elijo! ¡Rinfe! Creo que este es mitad terco, mitad hierba. Voy a necesitar un poco más de fuerza bruta. ¡Jomi, yo te elijo! ¡Jomi, otra vez tú ese! ¡Jomi, necesito que uses filero contra ese ambientalista! Ya te dije que no me des órdenes ese, pero aprovecho que salí para hacer unas pintadas del barrio. ¡Ambientalista! ¡Usa tu discurso ecológico para que tenga un poco de conciencia! ¿Tienes la menor idea de todo el daño que causas al medio ambiente con esa lata? No, me imagino que no. Se nota a leguas que no tienes un poquitito de educación. ¿Te estás burlando de mí ese? Sí, sí, se está burlando de ti. Y hace rato dijo que eras un pendejo. ¡Eso dijo! Así es, y que tus gafas estaban horribles y que te faltaban huevos para partirle la madre. Es más, ¿sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Que no valías madre sin tu clica. Eso dijiste, cabrón. ¿Crees que sin la clica no soy nadie? ¿Has visto las puñaladas de mi estómago, cabrón? No, 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 yo no dije nada de eso, porque decir todo eso solamente me haría emitir más dióxido de carbono al ambiente y eso dañaría el ambiente. Mira, mejor nada más dame tus latitas para que las deje en un centro de reciclado. No, güey, ya pártale su madre a este pendejo. Ya, huevo. Ambientalista, usa tu ataque de protesta. ¡Salven a la vaquita marina! ¡Está en peligro de extinción! ¡Date cuenta de lo que estamos haciéndole! ¡Solo quedan unos cuentos de capilares y todo el mundo no te da cuenta de nada! ¡Ya valiste ese! ¡Al barrio se le respeta o se le hace respetar! ¡Este es por Brian! ¡Este es por Kevin! ¡Y este es por Brandon! ¡Muy bien, homie! ¡Termínalo con embestida! Lo hago porque ofendió al barrio, no por obedecerte ese... ¡Oye, no mames, me lo estás matando! ¡A mi entalista, regresa! Ahora sí, ¿quién va a ofender al barrio, eh? Y a ti no te madreo nada más porque me dijiste todo lo que dijo ese güey de mí. Pero si fuera una mentira, te partiría la madre el doble de los... ¡No, el triple de lo que se la partían! ¡Menos mal que es la verdad, ¿verdad? ¡Está bien! ¡El que sigue! ¡Ahora sí! ¡Hippie, yo te elijo! ¡No, ese! ¡La clica no pelea con morras! ¡Igual me ibas a obedecer! ¡Regresa! ¡A ver cómo le vas a hacer! ¡Chairo, yo te elijo! ¡Chairo! ¡Hippie, paz! ¡Paz! Discurso contradictorio, Chairo. Mira, carnalita, la neta es de que este 2018 deberías de votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, papi, bebé. Porque la neta, el emperador de esta corrupción, Peña Nieto, nos está chingando a todos. Deberías ver cómo las transnacionales nos están chingando bien y bonitos siempre, todos los días, every day. ¡No está pasando nada, carnal! ¿Qué hago? Mi hippie está tan pacheca que no reacciona a tu discurso. ¡Maldición! ¡Sí está muy pacheca! ¡No sé qué hacer! ¡Hippie, atácalo! Con una bonita canción. ¡Te voy a matar! Con una bonita canción de amor. ¡Chairo! ¡Oye, espérate! ¡Se está quemando! ¡Ay, no! ¡El bosque! ¡Está quemando el bosque! ¡Ya sé! ¡Lo voy a apagar con amor! ¡Hippie, no! ¿Quién es este Pokémex? ¡Es Hippie! Este Pokémex les pide un olor chistoso. ¡Chairo, hay que ayudarla! ¡Se va a matar! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Chairo! ¡No intenta calmar el fuego! ¡Yo iré por Hippie! ¡Chairo! ¡Me quemo, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Chairo! ¡Aquí está Hippie! ¡Papá! ¡Hippie! ¡Gracias, Ash! ¿Por qué? ¡No tienes idea de lo agradecida que estoy contigo! Solo no dejen sus colillas incluidas. Sí. Y en agradecimiento, te doy la medalla porro. Aquí tienes. ¡Sí! ¡Tengo la medalla porro! ¡Está bien, Pacheco! Ash ha derrotado a Hispánica y con ello ha conseguido su quinta medalla. Cada vez está más cerca de la Liga Pokémex. ¿Quién será el sexto líder del gimnasio tipo tóxico? ¡Esta historia continuará! Ah, ¿oyan? ¿Y qué pasó con el incendio del bosque? ¿Alguien lo apagó? Parido, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. El botón está aquí abajo. Y les tengo dos anuncios a ustedes. El primero es que nos vemos en Acapulco el próximo 10 y 11 de marzo en la Concomics de Acapulco. Toda la información te la dejo aquí en la descripción para que vayas a checarla. Y si quieres aprender a hacer efectos especiales como los que viste en este video, como el incendio, los efectos de las pokebolas y muchos, muchos más y mucho mejor hechos, te recomiendo el curso de Master Effects para efectos especiales en After Effects. El link te lo dejo aquí abajo. Te dejo un cupón para que el curso de 12 horas te salga solo en $250 pesos. Es un curso tanto para nivel básico, intermedio y avanzado. 12 horas de material para que aprendas a hacer todos los efectos que has visto alguna vez en que parió y más. Y nos vemos en el detrás de cámara. ¡Adiós!